Energía peruana. Con más de 16 años de experiencia orientados en brindar soluciones confiables de energía temporal y aire comprimido en minería y en sectores económicos como construcción, industrial, entre otros. Contamos con 5 unidades de negocio, alquiler de grupos de electrógenos, alquiler de compresoras de aire, venta de grupos de electrógenos, servicio de mantenimiento a las 24 horas, los 365 días del año. Ingeniería y proyectos. Trabajamos permanentemente en la búsqueda de la excelencia e innovación, generando valor en el proceso, velando por el bienestar y la seguridad de sus clientes internos y externos, actuando con responsabilidad social y comprometida con el cuidado del medio ambiente. Energía peruana. 16 años dando soluciones confiables a los principales proyectos de infraestructura del Perú.